Cuando pienses en mi, cuando pienses en mi, llámame, cuando pienses en mi, llámame, pídeme que esté ahí, ahí estaré. Cuando pienses en mi, llámame, pídeme que esté ahí, ahí estaré, exclusivo para ti, exclusivo para ti, exclusivo para ti, quiero que estemos a solas, solas, exclusivo para ti, exclusivo para ti. Exclusivo para ti, quiero que estemos a solas, solas, solo me llama y ama a mí, solo me llama y ama a mí, solo me llama y ama a mí, quiero que estemos a solas, solas. Exclusivo para ti, exclusivo para ti, exclusivo para ti, quiero que estemos a solas, solas. Esa mujer me mata, esa mujer me adora, pero no lo demuestra. No sé qué estás esperando, mi corazón en la bandera, y mientras más me acerco a ti, más te alejas. Más me acerco a ti, más me acerco a ti, más te alejas. Sonido brusco a ti, exclusivo para ti, exclusivo para ti, exclusivo para ti. Y yo te digo para que eres exclusivo varón Ti Oh, ti